Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico, individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar barrio en tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar. Decides que no le sirve luchar. Oh, 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 oh. Si estaba en el Córdoba, su hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu que te invista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, no te metas. El Neuquén resiste a los, lucha obrera, movilización. Los bastones acechan también vos y yo. Decides que no le sirve luchar. Decides que no le sirve luchar. Oh, 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 oh. Si estaba en el Córdoba, su hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu que te invista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, no te metas. Si estaba en el Córdoba, su hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu que te invista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, no te metas. Si estaba en el Córdoba, su hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu que te invista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, no te metas. Si estaba en el Córdoba, su hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Ahí está, cómo estás. Así fue. Gracias.